Ahora la información oportuna, la información formativa en su noticiero, NotiPaz. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Donde quiera que estén, estamos nosotros aquí para informar. Y donde quiera que estemos, tendremos que informarnos y formarnos para ser mejores. ¿Qué digo mejores? ¡Excelentes personas! Hola amigas, hola amigos. Bienvenidos a este noticiero donde además de informarte, queremos que todos formemos parte de la solución. No hablamos de malas noticias. ¡Hablamos de soluciones! En nuestra cápsula informativa anterior, hablamos sobre la diferencia entre juego y acoso escolar. El acoso escolar destruye el juego, fortalece y hace amigos. Ahora hablaremos de una forma especial de acoso escolar. Esta forma es la más evidente, de la que todos podemos dar cuenta. Le vamos a llamar hostigamiento físico. Es cuando una persona o un grupo de personas agreden físicamente a una o varias personas. Golpes. Bien, muchas veces no sabe cómo responder. Y en algunas ocasiones cree verdaderamente que se trata de un juego, a pesar de sentirse muy incómodo. Esta confusión hace que la víctima no identifique el acoso escolar como violencia y no lo reporta. En otras ocasiones, la víctima recibe una amenaza para no denunciar el caso. Otras veces, para no ser criticado como un chismoso, se queda callado. Recuerda, si te hace sentir incómodo, no puede tratarse de un juego. Si al principio pensaste que era un juego o un accidente, pero eso se repite una y otra vez, podría tratarse de acoso escolar. No hay que participar en este tipo de actividades, ni activa, ni pasivamente. ¡Hay que evitarlas! Tienes razón, Betty. Hay soluciones para evitar practicar y ser víctimas de esta situación. Veamos cuáles son. Soluciones. Comentar esto con otros compañeros de confianza te hará sentir que no estás solo. Coméntalo con adultos. En especial uno que te pueda ayudar a detener esa agresión. Repórtalo al 018009 11 12 13. Centro de atención, aprende a convivir. Hay que seguir informándonos. La violencia entre los niños y los jóvenes es ya algo que debe preocuparnos. Dicen los expertos que ya es el momento de poner solución y que en la solución debemos participar todos, niños, jóvenes y maestros. La violencia tiene muchas caras y hay que estar atentos. Que no nos pase nada a nosotros y a nadie que conozcamos. Nosotros promovemos el respeto y la buena convivencia. ¡Yo impulso la paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!